Ahora vamos a ver un par de herramientas básicas a la hora de modelar, más que nada para modelar orgánico que es lo que lo que hago más seguido en cuanto a mis personajes y eso. Así que les voy a compartir algunas de las herramientas que utilizo siempre, que no son muchas pero las utilizo todo el tiempo. Voy a seleccionar todos estos objetos con la tecla A, voy a borrar con la X o con Delete y ahora voy a seleccionar 7, tecla C para centrar mi vista. Por cierto, cada vez que hago cualquier movimiento, por ejemplo Shift o Shift Middle Click, va a aparecer aquí en la esquina. Así que para que tengan nota y por si me olvido de nombrar algún atajo. Para este ejemplo voy a agregar un círculo que creo que es lo más efectivo, ahora más efectivo que un cubo al menos. Pero siempre los personajes y eso lo suelo empezar desde un cubo o desde nada, vértice por vértice. Voy a agregar 8 vértices, creo que está bien. Ahora tengo este círculo, desde la vista de perfil voy a moverlo un poco hacia arriba, dos Blender Units, unidades de Blender, y voy a extruir así abajo. Así tengo una especie de cilindro, es más sencillo para lo que les voy a explicar. Ahora lo que quiero hacer es un corte acá, y ya que estos vértices de la punta forman edges, acá, y forman un anillo de edges, un edge loop, la parte de abajo también, la parte del medio está conformada por un loop de caras, y esto lo podemos cortar. Para cortarlo hay tres formas, se puede, o desde el menú, edges, loop subdivide, o con la letra K, para acceder al loop cut menu, que se puede cortar tanto con el knife o con el loop cut, que es la opción que vamos a utilizar, o con control R, que es el atajo más directo. Como ven aparece, una vez que entramos en la herramienta, esta herramienta tiene dos pasos, el primero le tenemos que decir a dónde queremos cortar, por ejemplo, bueno acá no nos da muchas opciones, en realidad nos da una opción en donde encuentro un loop, por ejemplo el de acá, si hacemos con la, si movemos la ruedita del mouse, podemos ver acá abajo que nos dice cuántos, cuántos cortes va a ser, por ejemplo, ahí creo que está bien, y ya que tenemos múltiples cortes, el segundo paso se lo saltea, no lo hace, pero el segundo paso es, vamos a hacerlo con un corte otra vez, el segundo paso es decirle a Blender dónde cortar, y eso se mide en porcentaje, por defecto, el porcentaje 0 es en la mitad, el menos 1, como pueden ver acá, es abajo y el 1 es arriba, que en realidad serían valores positivos negativos a través de nuestro edge, pero bueno, no hace falta cortar acá, y si lo quieren dejar en el medio, automáticamente, en vez de ir hasta cero de forma tan precisa, ya simplemente clic del medio, del ratón, ahí está, así que bueno, otra opción, ya tenemos el corte, ya tenemos nuestro cilindro, estoy en modo texture view, solid text, ahí está, ya tenemos nuestro cilindro, lo que voy a hacer ahora es algo que se ve mucho en el modelado de orgánico, primero voy a rotar esto, quiero hacer como una curva, acá, una curva de una especie de algo así, como si fuera un brazo, así que vamos a primero a rotar esto, a moverlo, utilizando en la deformación proporcional, aquí, en el header hay un pequeño circulito, un icono de un circulito, presionamos ohm, y con eso lo activamos, o la tecla O, que es más fácil, con la rueda del mouse, podemos medir la influencia de esta deformación, dependiendo del tipo de falloff, de decaimiento que tengamos asignado, por ejemplo, si tenemos constante, todo lo que esté dentro del círculo se va a mover con la misma intensidad, mientras que si tenemos el smooth, el común, este decaimiento va a ser progresivo hacia el borde del círculo. Ahora lo que quiero hacer es rotar, pero en rotar en torno al mouse, al 3D, al cursor 3D acá, así que voy a cambiar mi pivot, de bounding box center a 3D cursor, ahí está. Ahora sí, cada vez que roto va a rotar en torno al cursor 3D, si lo pongo acá, va a hacer esta rotación, siempre de acuerdo a mi cursor. Pero yo lo quiero en el centro del mundo, el cursor, así que voy a presionar SHIFT-C, y eso va a centrar mi cursor en el centro de las coordenadas del mundo, X, Y y Z. Así que ahora lo que puedo hacer es rotar todo, rotar solamente una parte, y ahí está. Bueno, no es precisamente un brazo, ¿no? Pero, ¿qué quería mostrarles? Era, en esta parte, por ejemplo, lo que suele hacerse es dejarse esta parte tal cual, pero ¿qué pasa? Si esto fuera un brazo, por ejemplo, y tuviera ropa por encima, una chaqueta o lo que sea, acá habría una ruga, ¿no? Y eso es algo que siempre suele esquivarse, y es un lindo detalle en realidad para agregarlo. Y es un buen ejemplo, un buen ejercicio de modelado también. Lo que vamos a hacer es tomar a partir de estos vértices acá, seleccionar estos dos loops en modo selección de caras, que es más rápido, o también puede hacerse desde acá, control tab, o desde acá abajo. Por ejemplo, ahora en caras, esto quiero seleccionar. Así que voy a deseleccionar esto, una vez para selección rectangular, otra vez para el brush. Y lo que quiero hacer ahora es una pequeña arruga acá, por lo que con estos vértices seleccionados voy a extruir, ahora, con la tecla E, y voy a extruir por defecto Blender, trazo una línea que esa es la normal, la dirección de la cara de mis vértices, pero no quiero mover tanto por ahí, un poquitito. Voy a volver mi punto de pivota en el común, al punto medio de la selección. Escalar, no quiero selección proporcional, así que presiono O, escalar hacia adentro un poco, y ahora vamos a utilizar otra herramienta más que se llama Shrink Flatten, que lo que hace es, por ejemplo, cuando presionamos S para escalar, escala desde el punto medio o desde el pivot que tengamos, como antes habíamos hecho con el cursor 3D, ahora es con el punto medio de la selección. Yo selecciono algo acá y hago esto, o pueden ver Blender trazo una línea punteada hacia el medio de la selección. Pero yo no quiero eso, lo que quiero en realidad es escalarlo de acuerdo a la normal, a la dirección de cada una de estas caras. Así que si yo presiono Alt S, como pueden ver, cada cara se escala de acuerdo a su normal. Si yo selecciono una acá, por ejemplo, y aprieto Alt S para escalar, Shrink Flatten, se va a mover de acuerdo a su normal, a su dirección. Y bueno, eso nos ayudó a dejar acá una curvita. Vamos a ver si lo podemos ver mejor con un modificador Subsurf. Después de todo, este es un tutorial de Subsurf, así que Subsurf, ahí está. Nivel 1 está bien. Y ahora se pierde un poco eso, podemos acentuar también esta deformación. O lo que podemos hacer es aprovechar que nos quedó un loop acá ahora. Nos quedó una cadena de un anillo de vértices de caras. Y hacer Shrink Flatten, ahí. Ahí está. Si nos quedó muy marcado en los bordes, podemos seleccionar estas caras. Por ejemplo, estas caras de allí, acá. O estos vértices, mejor. Presionar la... Y vamos a suavizar esto presionando la W. Tenemos los Species, se llaman. Y ahora simplemente le damos a la opción Smooth para suavizar. Me he olvidado seleccionar del otro lado. Ahí está. Vamos a agregar, a aplicar SetSmooth. Seleccionando todos los vértices. También el teclado W otra vez. Y SetSmooth. Ahí está. Vamos a repetir el proceso por si no quedó bien claro. Esta vez lo voy a hacer un poco más rápido. Extruir directamente. Vamos a hacer la arruga esta vez en este lado. Así que voy a cambiar la selección de caras. Seleccionar estas caras de aquí. Deseleccionarlas. Estas del borde, las que no necesito. Y una vez estando acá, voy a Extruir. Extrudo. Por defecto me lo muevo a través de la normal. No es lo que quiero, así que voy a dejarlo ahí. No del todo, pero ahí está bien. Podría cancelar, si no con el clic derecho o con Escape. Ahora escalo un poco hacia adentro. Muevo. La dejo que me deje un poco de margen acá. Y ahora utilizo el Shrink Flatten. Con Alt S. Vamos a ver si con el borde queda mejor. Ahí está. Vamos a usar Smooth. Y vamos a suavizar los bordes acá. Ahora si vemos en Wireframe. Quedó bastante prolija la malla. Vemos que llega. No hay ningún triángulo, que eso es bueno. Son todos quads o caras de cuatro vértices. Cuatro vértices. Y eso es básicamente lo que más suelo utilizar. Es Smooth, siempre. Smooth. O Shrink Flatten. Alt S. O escalar. Con S. Rotar. O también si no cortar caras y unir caras. Por ejemplo. O hacer Merge a caras. Por ejemplo. Vamos a seguir este modelado un poco más. Algo que veo en personas que recién empiezan con lo que es 3D. Y eso es que utilizan la menor cantidad de vértices posible en realidad. Por ejemplo. Quedaría algo así. Cuando en realidad si queremos un borde más marcado. Podemos agregar cuantos vértices queramos. Por ejemplo ahí. O podemos agregar uno más acá. Para darle un poco más de volumen. Y si necesitamos detalle acá. También podemos agregar. Y así podemos agregar. Tantos como queramos en realidad. Bueno. Tantos como nuestra. Nuestra computadora nos permita. ¿No? Pero. Pero con Subsurf en realidad estamos controlando. Algunos puntos nada más. Podemos ver acá por ejemplo. Tenemos dos puntos. Y Blender se encarga de interpolar la posición entre este vértice y este vértice. Se encarga de interpolar esa unión. Utilizando el método Katmul-Klark. Por defecto. Que es la que nos da este suavizado. Por ejemplo. Que tengamos acá. Dos vértices. Que esta cara. Que en realidad es una sola. Como podemos ver a través. Se convierte en cuatro. Activar el Wire. Ahí está. Esta cara que es una sola. En realidad se convierte en cuatro. Y así con todo. Con todo el modelo. Tenemos otro método de subdivisión. Que se llama Simple Subdivide. Que es una subdivisión. Es lo mismo. Es simple. Pero. A su vez también subdivide. Nuestras caras. Pero lo que no aplica es el suavizado. El redondeado ese. Que también a veces está bueno utilizarlo. Lo utilicé en Firulo. A Firulo le apliqué dos subsurfs. Uno que se llama. El Simple Subdivide. Para marcar más. Los bordes. Los heches. Y otro que es el Katmul-Klark. Para suavizarlo. Una vez ya. Remarcados estos bordes. Otra opción rápida. Antes de terminar. Y que es relativamente nueva. Que es la opción del Snap. Por ejemplo. Digamos que quiero. Por ejemplo acá. Si tengo otro anillo de vértices acá. Quiero hacer. Vamos a aplicar Set Smooth. Quiero hacer. Merge. De estos vértices acá. Lo que haría es. Alt M. O lo que haría. Si no también. Es el menú especial. Para los vértices. Cada. Cada una de las. Las caras. Los heches. Y las. Y los vértices. Tienen su menú especial. Para caras. Es Control F. Tenemos todas las opciones. De la cara. Para heches. Es Control E. Y para. Vértices. Control V. Vamos a unir. Alt M. O Control V. Y aparece allí. Merge. Podemos unirlo. Al primero. Al último. Por selección. Al centro. Al cursor. O colapsarlos. En realidad. Al centro es lo más. Ahora lo utilizaría. Al centro. Pero que pasa. Tengo que hacer esto. Con cada uno de los vértices. Por suerte. Voy a recalcular normales. Acá. Control N. Por suerte. Hace no mucho. Se agregó una opción. De Snap. Para. Snapear. Para unir. Cada selección. A la que queramos. Por ejemplo. En este caso. Abre. Desactivar el cage. En este caso. Un vértice. Si yo muevo un vértice. O roto. O escalo. Y mantengo control. Cuando paso el mouse. Por encima. El cursor. Por encima. De. Algún vértice. Me va a aparecer un circulito. Y lo va a intentar unirlo. Si le damos click. Lo va a intentar unir. En realidad. Lo va a poner en la misma posición. Pero. Todavía lo podemos mover. No están unidos. En realidad. Y para esto. Tendremos que seleccionar. Ir a specials. Con doble B. Y remover dobles. Pero al final. Termina siendo la misma cantidad de trabajo. Así que. Lo que vamos a hacer. Es utilizar el auto merge. Erick. Tengo una nueva opción. No tan nueva. En realidad. Dos cuarenta y. Ocho. Dos cuarenta y siete. Creo que fue para BigBag Bunny. Así que vamos a activarlo. Y ahí está. Ahora sí. Ahí. Ahí. Y ahí. Ahora tenemos todo unido. Pero igual. Sigue haciendo un montón de trabajo. A ver si podemos hacerlos todos juntos. Seleccionar todos. Unir. Voila. Ahora sí. Ups. Las normales. Ya estaban mal de antes. Así que vamos a hacerlo de nuevo. Seleccionar el anillo de este. Alt. Y vamos a unirlo con este anillo. Así que presionamos. G para mover. Y mantenemos control para hacer el snap. Clic. Y automáticamente. Lo está uniendo. Muy útil. Otra forma de hacer esto. Hubiese sido utilizando el bridge. La opción. Bueno. El ex bridge. Ahora se llama skin faces. Es con la F. Y podemos unir skin faces o edge loops. Pero. Hay situaciones en la que no funciona. Por ejemplo. Acá. Si quisiéramos unir esto. Presionamos F. Y presionamos skin faces. Nos va a decir que no hay vert loops. No se encuentra. ¿Por qué? Porque. Es un anillo que se cierra a sí mismo. Y no encuentra la salida. No encuentra. Qué unir con qué. Por ejemplo. Si seleccionamos estos dos. Edges. Presionamos F. Lo van a ir correctamente. Pero. Si seleccionamos todo. Si presionamos F. Nos va a decir. Nos va a dar las opciones para Fcons. O. Va a decir que no. Que no puede encontrar. Vert loops. Pero. Eso es cuando se cierra el anillo. Dijimos. ¿Qué pasa si no cerramos el anillo? En realidad. Por ejemplo. Deseleccionando estas dos. Estas dos partes. Ahora. Blender va a intentar unir. Este con este. Este con este. O sea. Acá tendrá una cara. Otra cara. Y este con este. Acá otra cara. Estos en realidad. Van a formar parte. Van a formar parte de esta cara. Y este de esta. Pero aún así. Blender lo va a unir. Apretamos F. Skin Faces Edge Loops. Y lo unió. Y los K. Los normales. Otra vez. Dadas vuelta. Clasemos todo. Control N. Ahí está. Y ahora lo unió. Esta opción de Bridge. Es muy muy útil. Por ejemplo. Si tenemos. Algo como un Path. Vamos a hacer un ejemplo rápido acá. Por ejemplo. Algo así. Que no es. No es algo. Que tenga mucha forma. Que digamos. No es algo bien regular y todo. Sino que es algo más. Un poco deformado. Pero aún así. Tiene la misma cantidad de vértices. De este lado. Que de este. Sigamos a ver si lo podemos unir. F. Skin Faces Edge Loops. Y Blender lo va a unir. Ups. Pero este quedó muy abajo. Así que me quedan. Errores. Ahí está. Invertir los rumables primero. Recalcularlas. Seleccionamos este loop. Este loop. Para F. Y listo. Si movemos todo un poco. Para que quede bien alineado. Blender me unió todo eso. Incluso a pesar de que estaban en posiciones diferentes y todo. Es muy útil. Así que bueno. Eso fue. Por las herramientas que suelo utilizar más seguido. Para lo que es el modelado orgánico al menos. Después el resto es solamente experimentar y seguir. Seguir jugando. En el DVD hay un video de. Un personaje nuevo que hice un timelapse. También. En el que van a ver todas estas herramientas aplicadas. A su vez. Bueno. Eso fue. Y el video. Sí. Gracias.